Bienvenidos todos a esta segunda jornada técnica de FIGAN Digital en el 2020. Una jornada importante y muy interesante, sobre todo porque estamos en un momento de mucha incertidumbre y la ganadería intensiva y su entorno socioeconómico es algo ahora mismo que ocupa y preocupa mucho, evidentemente, al sector ganadero. Además de agradecerles a ustedes su presencia, deseamos, esperamos que estén todos bien y que estén pasando esta etapa tan compleja para todos nosotros. Durante la pandemia, pues lo mejor posible, tanto sus familias como sus compañeros en sus empresas, sus equipos de trabajo. Me gustaría agradecer igualmente a nuestros patrocinadores, a DSM, a Exafan, a FM, a CUN y a IGE, que hacen posible esta jornada, junto con los ponentes que les voy a presentar, encabezados por quien va a moderar esta jornada, que es el profesor Don Carlos Buxaré, un gran experto en el sector y en producción animal, y que además es el presidente del jurado de novedades técnicas de FIGAN. Por otra parte, a Marta Muné, consultora de opinión de compradores de AECOC. Muy importante conocer cuáles son las tendencias de la distribución y del cliente final, cuáles son, en definitiva, esas tendencias del mercado. Y también contamos con Santiago Martínez, responsable de análisis económico de Ibrecaja. Hablamos de economía circular, hablamos, como decimos, de incertidumbre en un sector tan importante y el entorno socioeconómico es de lo que vamos a hablar hoy. Por lo tanto, únicamente les voy a hacer un breve comentario antes de dar paso al profesor Buxaré de quien va a moderar esta jornada. Y fundamentalmente es para decirles que, ya lo sabrán la mayoría de ustedes, se ha recibido la comunicación, lo hemos publicado, pero FIGAN ha cambiado sus fechas. En una reunión del comité organizador que se celebró hace escasas semanas y viendo la circunstancia que había y la incidencia de la pandemia, nosotros, como obligación, tenemos el garantizar la seguridad de todos nuestros expositores y visitantes y, por lo tanto, como digo, junto con el comité organizador, decidimos cambiar las fechas de FIGAN, que pasará a celebrarse del 7 al 10 de septiembre del 2021. Confiamos en que las cosas se hayan mejorado sustancialmente y, como digo, que en este caso el gran apoyo que estamos recibiendo de todo el sector haga de FIGAN, una vez más, el gran encuentro sectorial, el gran escaparate de oferta y demanda en el sur de Europa. Sin más dilación, voy a dar la palabra al profesor Buxaré para que pueda empezar con la jornada. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Vamos a ver si ya estoy aquí. Eso es. Para ver si compartimos pantalla. Saco mi conferencia, que está aquí. Y vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Un placer estar hoy aquí con ustedes. En primer lugar, permíteme también, Alberto, que salude a los que nos acompañen aquí en la Península Ibérica y también en América. A todos aquellos que hoy nos van a escuchar. Y muchas gracias para poder hacer esta mesa redonda en toda Feria de Zaragoza y a FIGAN. Y también saludar hoy a Javier Camo, el director de FIGAN, que no puede estar con nosotros porque está debajo. Bien, lo que voy a hablar yo son las principales amenazas que se cierren sobre el sector ganadero. Para ello, voy a hacer una introducción muy breve. Voy a hablar de las claves de la contextualización, que es fundamental. Llegaremos a unas consecuencias para ir a unas conclusiones. Y luego entraré en las amenazas externas, que probablemente son las más complejas hoy en día, yendo en la línea que ha hablado ya don Alberto López. Por último, haré unas reflexiones a TOC y unas reflexiones finales. La primera pregunta es qué entendemos aquí por amenazas. Yo creo que se puede definir como conjuntas de circunstancias propias o ajenas, subrayo o de ajenas, que afectan a la producción pecuaria. Hablamos de la producción pecuaria intensiva. Y naturalmente, estas amenazas constituyen un peligro cierto que puede ser de orden técnico, de orden económico o de orden social. De los tres hablaremos. Yo me ceñiré básicamente al técnico, luego, evidentemente, don Santiago hablará de la parte económica y de llamarte a la parte social, pero al final es un todo que se une. Y por eso hablamos que estas amenazas son en el ámbito geográfico, económico, financiero o comercial. Y son, como decía yo, de dos tipos. Una parte es a las internas o propias del sector, que fundamentalmente son técnicas, que naturalmente, en muchos casos, vienen por vía legislativa. El modelo europeo de producción puede ser un ejemplo. Haré alguna mención más en el futuro a ello. Y las externas, que son las más complejas, porque el propio sector no consigue, no puede dominarlas, y le afectan de una forma desigual, según el ámbito geográfico, el ámbito económico, el ámbito financiero o el ámbito comercial. No es el mismo problema el que tenemos en Estados Unidos, la producción, qué sé yo. Hablamos de huevo para consumo, que es el que tenemos en la Unión Europea, sencillamente, por el problema del alojamiento de gallinas ponedoras, unas normas en un lado, otras normas en el otro lado. Y para hablar en el ámbito pecuario de amenazas y poder cuantificarlas, hay que contextualizar. Eso es fundamental. ¿Y qué es contextualizar? Es ubicar, en este caso la ganadería, en el entorno, en el contexto donde se mueve. Y tenemos un entorno que es cercano, un entorno que es medio, para el caso de nuestro, el cercano sería el de nuestra región, el medio sería la Unión Europea, el lejano sería el mercado mundial, cada vez más interaccionado. La ganadería, por lo tanto, es una actividad económica, está inmersa en la globalidad económica de la región donde se ubica, y, por supuesto, tiene el peso que tiene desde el punto de vista socio-politico-económico. Y eso es muy importante a la hora de poder dirigir, por ejemplo, la legislación. Y, naturalmente, utiliza los factores productivos que son claves. El capital geográfico, el capital financiero, el capital humano, y, naturalmente, compite con las actividades económicas. Haré alguna mención después, pero piensen ahora, por ejemplo, en los productos de base vegetal con aspiración a sustituir a los alimentos de base de proteína animal. Por lo tanto, cuando hablo de contexto, se encuentra conformado por un conjunto de situaciones que son más o menos perceptibles, hombre, ahora, naturalmente, con la COVID-19, muy perceptibles, por una serie de fenómenos, materiales o inmateriales, por ejemplo, la aparición de un mayor número de veganos, o de vegetarianos, o de fricturianos, y las circunstancias propias, ajenas, cercanas, vejanas, ahora, cuando nos confiden a una determinada región geográfica, evidentemente, esto forma una circunstancia que afecta no solo a producción, afecta a toda la cadena y afecta, por supuesto, al mercado. Y todos esos tres elementos se combinan en un momento y en un lugar específico y tiene, insisto, unas consecuencias evidentes para el productor, para la ganadería, para la producción. Ya sea, como ven ustedes aquí, por ejemplo, la leche de oveja o la leche de cabra, que en el momento está sumida en un proceso muy complejo en el mercado, o puede ser cualquier otro producto cárnico o lácteo. Y en este contexto, hay que decir que debe ser analizado muy bien el mismo porque es una realidad altamente específica que no es comparable con otras. Y, por lo tanto, en este contexto en el que estamos, hablemos ahora, por ejemplo, de la península ibérica, acontece unas redes pecuarias muy influenciadas por las circunstancias base del entorno integral. ¿Y a qué llamamos el entorno integral? A las realidades técnicas, económicas, financieras y comerciales. Vamos a las claves contextuales. Cuando hablo de esto, ¿qué nos encontramos? Que en toda esta compleja temática hay dos aspectos claves. Uno, los sociales, los he mencionado ya, y otro, los económicos. Vamos a entrar un poco más. Es una circunstancia completa la que está añadida a todo esto. Porcentualmente, ¿qué nos está pasando? Que la sociedad cada vez es más urbanita, más alejada, física, pero sobre todo emocional y yo diría incluso culturalmente del medio rural. Saben cada vez menos de ganadería, pierde naturalmente la sociedad la objetividad en este tema, hay un incremento a las emociones en sus valoraciones y opiniones sin conocimiento y naturalmente incrementa las exigencias no técnicas. Básicamente exigencias de tipo antropológico. Un ejemplo, pues que ahora, pongo por caso, tenemos un gran problema con los pollitos que son hermanios de las futuras ponedoras, de las pollitas ponedoras. Hasta ahora hay una técnica muy avanzada que permite determinar, y no bo, a los siete, ocho días de incubación si es macho o hembra y los que son macho no continuar con su incubación. Bien, ahora en Alemania la ministra ha propuesto, ha demandado que este control se haga como máximo al cuarto día. Obviamente al cuarto día el sistema no está desarrollado, el sistema reproductivo no está desarrollado, tampoco el nervioso y técnicamente no es posible. Entonces vamos a ver qué soluciones le da esto. Pero naturalmente es un tema enormemente complicado porque afecta del orden, del orden de los 350.000 pollitos anuales. Por lo tanto estamos en un mundo ecléptico, antropológico que muchas veces se aleja del zootécnico que es el que aquí nos compete. Por lo tanto en la Unión Europea, ahora Unión Europea de los 27, la galería está inmersa en lo que llamamos el modelo europeo de producción pecuaria. Es un modelo que se ha sustentado en el bienestar animal, luego hablaré que hay dos tipos de bienestar, en la protección animal, en la sostenibilidad y en el medio ambiente. Y por lo tanto esto determina un modelo visionado en el ámbito social que amenaza nuestra competitividad en el marco mundial en un mundo que cada vez está más globalizado, más polarizado y que no responde al modelo europeo de producción. Y sí que hace una mención porque lo llevo explicando desde hace ya 20 años y todavía hay quien no se lo cree. No estamos en condiciones desde la Unión Europea de imponer nuestro modelo a ninguna región del mundo. Todo el mundo puede producir de la manera que crea más conveniente siempre y cuando los productos que lleve al mercado sean seguros y no contengan ningún elemento distorsionador de la calidad en el sentido integral de la palabra. Por lo tanto esto es un tema que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de nuestra presencia en este mundo cada vez más globalizado. Y vamos a un concepto clave que es la sostenibilidad o sustentabilidad que describe la manera en que los sistemas productivos naturalmente hablando en un ámbito biológico evidentemente se mantienen eficientes haciendo lo que hay que hacer y eficaces haciéndolo bien en el transcurso del tiempo. Se refiere concretando más al equilibrio integral de una especie o especies con los recursos del entorno en el mundo en que se nos ha tocado vivir. ¿Y qué ha pasado? Pues que en los últimos 25 o 30 años las cosas han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque el enfoque del consumidor el enfoque y la apreciación de ese consumidor de la propia sociedad hacia el animal zootécnicamente sea doméstico o no en fase de explotación ha cambiado radicalmente en razón de las crisis las alarmas y naturalmente por otra parte cada vez más muchos medios de comunicación social están interesados en magnificar estas crisis y estas alarmas vinculadas a la producción animal o a sus productos. Recuerden solo a título de ejemplo las famosas vacas locas o ahora que estamos otra vez con el tema de la influencia vial solo pongo dos casos para que nos situemos y entonces esto tiene unas consecuencias muy importantes se generan visiones de la producción animal éticas y estéticas que son antropológicas no zootécnicas y entonces alteran los principios básicos zootécnicos me refiero al espacio a la libertad al comportamiento y a la no mutilación entendido por mutilación bien entendido cortarle o arrancarle a un ser vivo a un animal en explotación un miembro o una parte del cuerpo violentamente y entonces entramos ya en una dinámica muy compleja por ejemplo si castración o no por lo tanto todo esto nos está confiriendo una situación complicada porque el consumidor tipo tiene enfoques básicamente sociales que no son ni científicos ni técnicos ni zootécnicos y cuando estamos hablando de la producción animal de la producción en base animal tiene conceptos antropocéntricos antropocéntricos patocéntricos o biocéntricos es decir tiene tendencia a atribuir a los animales condiciones humanas y tiene es claro que el hombre es el centro de todo y cualquier manejo del animal repercute vía alimentos en la persona el animal por supuesto no debe sentir puede sentirlo o no debe sufrir está claro estamos todos de acuerdo y por otra parte se debe respetar al animal por su propio valor eso está muy bien pero tener dos visiones una es la zootécnica y otra es la social y que termina todo ese centro conceptual no zootécnico de la sociedad pues un bienestar antropomórfico antropocéntrico patocéntrico biocéntrico más la consideración que hablaba de rumores y escándalos y naturalmente temas como la enfermedad de las vacas lucas de la pesta de la cocina africana determinan un concepto social eso es lo importante de bienestar animal social y lo que llamo yo protección animal social y entonces esto determina que el consumidor como decía al principio y que luego seguro Marta tendrá mucho más tiene lugar en él un cambio conceptual muy importante para él los conceptos de bienestar animal social etcétera pasan a formar parte de su patrimonio intelectual los considera sinónimo de calidad los productos ganaderos pecuarios y esto naturalmente distorsiona todo lo que es el mercado y todo lo que supone la propia cadena alimentaria y naturalmente ¿qué es lo que pasa entonces? que los propios medios masivos de comunicación social entienden que la seguridad de los alimentos está vinculada estrechamente a la protección animal social y al bienestar animal social y ello erigina grandes cambios emocionales en la exigencia de los consumidores a la producción y a los productos pecuarios un ejemplo el huevo de gallina sobre suelo frente al huevo en gallina en una jaula enriquecida y naturalmente en esta contextualización ¿qué pasa? que la presión social actúa vía legislativa entonces se aplican a la ganaderidad de renta unas nuevas bases deontológicas en sus sistemas y en sus técnicas unas bases deontológicas fundamentadas básicamente en conceptos de naturaleza antropológica insisto y no zootécnica y por ello generamos un sego técnico y económico importante en la producción ganadera empresarial que insisto una vez más no es correspondida no va paralela con lo que sucede en otras regiones del mundo por lo tanto cuando en realidad los técnicos ganaderos buscamos siempre manejar la base de animal de renta con el mayor nivel posible de producción animal zootécnica protección animal zootécnica y bienestar animal zootécnico con el fin de lograr la expresión óptima de sus características realidades genéticas y epigenéticas con un objetivo de lograr eficiencia y eficacia económicas tropezamos con lo que acabo de hablar y entonces se genera una dicotomía conceptual que constituye una muy grave amenaza para la ganadería empresarial intensiva básicamente y en la región de la Unión Europea todo ello lleva inexorable y lamentablemente a una legislación que en muchos casos es zootécnicamente parcialmente inadecuada que naturalmente genera una reducción de la eficiencia y eficacia productiva reales no piensen en ustedes ahora sólo técnicamente piensen también económicamente ¿verdad? y por eso digo la realidad 2020-2030 será muy distinta a la 2005 aumenta la competitividad productiva actual y futura de los próximos años respecto a lo que fue en 2005-2006 y desde mi punto de vista no hay un real incremento de la seguridad alimentaria ni hay un real incremento del bienestar animal de la protección animal zootécnica por lo tanto esto lo que constituye ya lo avanzaba es una amenaza real a la competitividad de unas empresas ganaderas inmersas en un mundo global y que cada vez es más global por lo tanto esta nueva contextualización contextualización tiene unas consecuencias sobre la producción animal social y el bienestar animal social que a su vez repercute en los sistemas de explotación en las técnicas de producción el bienestar animal zootécnico comparen una gallina sobre suelo frente a una gallina en una jaula enriquecida comparen por ejemplo una maternidad de porcino actual con jaula de partos y una maternidad sin jaula de partos y por lo tanto también afecta a la seguridad alimentaria real y como no a los costes y ahí está el problema de la competitividad en este mundo globalizado por lo tanto esto que hace es amenazar la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas ante un mercado que no asume los incrementos de costes es decir se nos pide a los ganaderos y a los técnicos producir según las normas del modelo grupo de producción pero no que incrementemos los costes de los productos en la última eslabón de la carrina me refiero en este momento cuando hablo de amenaza externa a las características de un periodo tan especial que nos está tocando vivir ahora y del que hablaba hace un momento de un alberto es lo que se llama en términos técnicos situación y entorno buca ¿por qué? porque es volátil fíjense que viene del inglés coge la primera letra de la palabra en inglés es incierto es complejo y el entorno es ambiguo y por lo tanto esto determina una situación en la que no sabíamos en final nunca hasta el momento que se y qué sucede en este periodo algo muy importante primero que los actores implicados pueden cambiar sus actitudes con notable rapidez muchas veces obligada por las circunstancias lo hablábamos fuera de micrófono antes de empezar la jornada el problema de la restauración fíjense para el porcino ibérico lo que está suponiendo el tema restauración la información qué está sucediendo como todo cambia a una rapidez espectacular pues no era ni es ni será suficiente la información de que disponemos para poder anticiparnos a los cambios mencionados y esto naturalmente desconcierta a toda la cadena pero especialmente a los primeros eslabones de la misma y no por último hay unas influencias muy interaccionadas que son muy difícilmente cuantificables y además que no son evidentes a peor y además con características locales o territoriales hablamos de esto hace un momento al comentar las futuras navidades y qué implica todo esto de realidad para el sector pecuario pues el sector pecuario deberá ser capaz de entender y asumir los entornos que se vayan generando deberá ser capaz por difícil que sea de entender y asumir las razones de los cambios que se van produciendo que serán muchos y deberá ser capaz de anticiparse en la medida de lo posible en la medida de lo posible a los mismos eso es tal y como se vislinda por lo tanto qué necesitamos necesitamos un sector altamente dinámico y muy preparado para la aplicación de la gestión integral es decir técnica económica financiera y comercial y paralelamente qué pasa con el mercado pues que se están alterando los patrones de consumo luego hablará doña Marta de todo esto con más detalle también se modifican los lugares y volúmenes de producción y por lo que naturalmente todo esto afecta algo tan importante como son los movimientos de materias primas fíjense qué está pasando en estos momentos con la soja y China por ejemplo y de productos semi y productos elaborados y qué acontece con los consumidores pues son cada vez más compradores y menos clientes es decir cada vez son más multicanal cada vez miran más el precio naturalmente hay una crisis económica evidente luego hablará de esto en Santiago cuando vean qué pasa con nuestro PIB con la capacidad de adquisición ibaneta etcétera etcétera está cambiando por lo tanto forzado por esas circunstancias su manera de comprar tanto en lo que se refiere a los productos como a los canales que utiliza y también cambia las exigencias que cada vez son más emocionales y menos técnicas y naturalmente esta emoción pretende disimular la disminución de su capacidad adquisitiva neta y la realidad en la que se mueve por lo tanto esto a su vez lleva consigo cambios en el modelo logístico de la general de suministro y también en la propia cadena alimentar por lo tanto ante tantas amenazas externas algunas nuevas imprevistas y nunca deseadas a qué reflexiones finales llevan pues que el futuro para el sector pecuario se presenta realmente complejo hoy es muy difícil saber bajo qué coordenadas se podrá y podrá y se conseguirá trabajar y pero aún así a través de desarrollarse a nivel individual y sectorial una resiliencia adecuada ¿por qué? para poder madrar exitosamente en el entorno que hemos visto antes el entorno bucal y termino ¿qué es la resiliencia? es en este caso la capacidad del sector pecuario el sector ganadero para hacer frente a la compleja situación actual plagada sin duda de adversidades y transformar los muchos inconvenientes que la caracteriza también el dolor moral que la misma genera transformar todo eso en una fuerza motora que le lleve a superarse e incluso a salir a medio plazo fortalecido yo muchas veces lo comparo con el toro bravo ¿verdad? encastado y realmente bravo que ante el castigo se crece ya está 90% Gracias.